Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro hogar. El día de hoy queremos compartirles cómo pueden hacer una cama moderna de palettes o de paletas de madera. También cómo pueden hacer su mesita de noche en unos pasos muy fáciles. Te invito a que te suscribas si tú eres nuevo, a que veas el video hasta el final. Y recuerden que también tengo otro canal que se llama Savvy Sandy Vlogs. Allí comparto cositas más personales con todos ustedes. Vamos a empezar. Primero vamos con la cama moderna de palettes. Primero vamos a conseguir palettes de madera. Estos palettes me los regaló una amiga que trabaja en una compañía. Y estos palettes usualmente se usan en las industrias para cargar y descargar fácilmente. También usaremos tornillos, clavos, martillo y también el martillo de aire. Paso número 2. Curar o tratar la madera. Este paso es muy importante antes de meter palettes a tu casa. Tenemos que darles un tratamiento de desinfección usando un fungicida. Este lo compramos en Home Depot. Allí te pueden informar cuál es específico para tratar la madera. Porque muchas veces estas maderas vienen con hongos, con termitas, comejen, carcoma, larva. Estos son insectos de la madera. Hay algunos palettes que llevan un código o una nomenclatura que puedes saber de dónde vienen y para qué los usaban. Si no tienen este número, no han tenido un tratamiento. Paso número 3. Medir y cortar. Vamos a usar 3 palettes. Cada uno mide 102 centímetros de ancho por 102 centímetros de largo. Así que son cuadrados. Y de este último palette, mi esposo va a medir 38 centímetros a cada lado. Para completar el ancho de la cama. Queremos hacer una cama tamaño doble o full extra large. Usualmente estas medidas son de 135 centímetros de ancho por 190 centímetros de largo. Pero queremos unos cuantos centímetros más grande para poder tender bien la cama. Existen 7 diferentes tamaños de camas. Así que aquí sí tendrás que decidir cuál es la que tú quieres. Mira, estos fueron los dos partes que nos hacían falta para la anchura. Así que esta cama va a medir 140 centímetros de ancho por 204 centímetros de largo. Cuarto paso, cortar troncos de madera. Esto es para unir una madera con la otra. Porque esta cama es una cama de pales desarmable. Así si tú quieres mudarte o llevártela para algún otro lado. No tengas que llevar toda la pieza completa. Sino que podrás armarla y desarmarla. Entonces mi esposo tuvo la idea de poner estos tronquitos. Y así poder unir un palet con el otro. Más fácil. Mira, estos dos para estos dos. Estos otros unirán los de abajo. Y estos que están más arriba van a unir esos otros dos. También va a poner algunos otros en las partes laterales. Porque él quiere ponerle como un marco alrededor también. Entonces mira, va a trabajar de esta manera uniendo cada pieza. Y así podrá ser más fácil de transportarla. Paso número 5, poner marco alrededor. Esto es para tapar toda esta madera que se ven a los lados como unos huecos. Y así se vea un look más bonito. Estas maderas si las compramos y la de los tronquitos también fue un total de 30 dólares. Paso número 6, hacer la cabecera. Para esto vamos a usar un palet más grande. Este mide 136 centímetros por 104 centímetros. Lo único que tiene en las partes laterales como abierto. Entonces mi esposo va a medir una madera, unas tablitas. Para poderlas poner allí en cada espacio. Y así quede de una sola pieza, quede tapado. Y pues la terminación igualmente bonita que la cama. Lo único que las maderas las cortó un poquito más grande. Para que así pudieran entrar a presión. Sin embargo, él le puso algunos clavitos también. Paso número 7, cortar madera para sostener la cabecera. Esta va a ser una pieza que es del mismo ancho de la cama. Que va a ir en la parte de arriba. Y es para sostener la cabecera. Mi esposo la va a pegar con tornillos. Toda de un lado a otro. Mi esposo compró esta madera. Que va a soportar la cabecera del mismo ancho. Que tenía el palet abajo. Mira, entonces queda bien exacto. Para que así se pueda sostener. Sin embargo, él le va a poner tornillos. Que se pueden quitar y poner. De todas maneras, yo ahora más adelante. Yo les voy a enseñar rápidamente el paso a paso. Como la pueden armar y desarmar. Paso número 8, marco para la base de la cama. Para ello, usamos tres maderas. Mi esposo le cortó sus ángulos y todo en la parte de abajo. Para que se viera más bonito. Esta idea es más que nada para darle un estilo moderno. Cuando la cama se tienda, se va a ver el marco alrededor muy bonito. Paso número 9, lijar y poner barniz. O si tú quieres, pintarlo. Entonces, aquí mi esposo lo va a lijar todo alrededor. Especialmente las esquinas. Para que uno no se vaya a lastimar. Estas maderas vienen muy rústicas. Así que hay que darle una buena pulida. Toda alrededor. Para que así cuando uno la toque, no se vaya a lastimar. Y después, pasarle un cepillo. Y también pasarle como algún barniz. En este caso, no queremos ponerle un barniz. Porque los barniz muchas veces tienden a poner naranja la madera. Así que preferimos dejarlo así. Paso número 10, armar o instalar finalmente la cama en la habitación. Así que, como les había dicho, ponemos las cuatro piezas juntas. Y para pegar todo y que quede completamente firme. Él va a usar tornillos en cada punto estratégico. Y así la cama quede bien firme. Ahora, el marco que cubre alrededor de la cama. Enseguida, la madera que va a sostener la cabecera. Después, la cabecera de la cama. Por supuesto, pegada con los tornillos en la parte de atrás. Por último, el marco de arriba. Para darle el look moderno y bonito. Y también para que el colchón o el matre no se vaya a mover. Y listo. Ahora sí podemos poner el backspring y el matre. ¿Cómo hacer una mesita de noche de palets? Para esto vamos a usar tres palets. Primer paso, desarmar la madera de los palets. Y para esto, la mejor manera que mi esposo encontró es cortar los palets de las partes laterales primero. Para que así no tengas que desarmar también estas partes que tienen unos clavos muy fuertes. Y entonces después vas a empezar a quitar la parte del medio con mucho cuidado. Vas a necesitar esta herramienta que se llama pata de cabra y también un martillo para poder zafar esto. Esta parte es un poquitico difícil de hacer. Más que nada porque los clavos están muy pegados. Pero también puedes martillar estos clavos de la mitad para que así puedas sacar la madera. Lo único que por supuesto les va a quedar un hueco. Pero esa es la idea. A mí me encanta cuando la madera está así, que está como muy avejentada y muy usada, marcada. Ese es el propósito, que quede así como muy rústico. Paso número dos, cortar la madera. Aquí si la tienes que cortar al tamaño que tú quieres hacer tu mesita. Entonces mi esposo cortó una y por esta se va a dejar guiar para cortar el resto de la madera. Ya que tenga suficiente, entonces vamos con el paso número tres. Es pegar la madera. Para esto vamos a usar un pegamento para madera. Yo le recomiendo la marca Elmer y también Gorilla Glue. Si no encuentras ninguna de estas marcas, solamente asegúrate que sea para pegar madera. Esto tiene que quedar muy bien pegado porque queremos que nos dure muchísimos años. Después de que la hayas pegado, limpia el exceso que tengas de pegamento. Después él va a poner una madera por arriba y otra por abajo. Más que nada para que quede bien pegado, todo bien derechito. Y también le va a poner como unos clips, como unas pinzas para que así quede con presión y se peguen completamente. Él preparó seis superficies de estas de madera, pero algunas tienen diferente tamaño. Así que yo al final les voy a decir la medida exacta de esta mesita de noche. Paso número cuatro, lijar y cepillar la madera. Este paso él lo quiso hacer antes de armarla, pero tú lo puedes hacer después. De todas maneras, haz este paso porque así queda la terminación más suavecita, especialmente si es una mesa de noche. Paso número cinco, armar la mesa. Él va a poner la base, pero esta no la va a pegar todavía. Él va a pegar primero las partes que van a los lados con la parte de atrás. Entonces para esto él se va a ayudar de un esquinero para que le dé bien los ángulos, pero esto es solamente por un momento mientras él lo pega también con los clavos. Después, también usando el pegamento para madera, vamos a pegar el otro lado, igualmente ayudándonos del esquinero y también de la parte de la base, poniéndole los clavos. Ahora sí, entonces vamos a pegar la parte que es de abajo de la mesita de noche, igualmente con el pegamento y también con los clavos. Ahora él cortó cuatro palitos de madera, pero son solamente temporales. Es para dejarse guiar de dónde poner la tabla. Esta tablita va a ser como una división en la mesita de noche. Va a tener dos compartimientos diferentes. Entonces las tablitas ya después de que él pegó todo, solamente lo que hizo fue removerlas. Y listo, entonces ya así pudimos pegar la parte de arriba, igualmente usando el pegamento de madera y después pegándola con los clavos. Tú puedes dejar la mesita de noche así, pero nosotros le vamos a hacer un siguiente paso. Recuerde siempre de limpiar el exceso del pegamento, que cuando este se seca se pone muy duro. Quinto paso, base o patas para la mesa. Para esto vamos a usar cuatro maderas de 61 centímetros, cuatro de 38 centímetros, cuatro más de 9 centímetros y el pegamento para la madera. Recuerda que cada madera tiene sus ángulos para que así case muy bien una con la otra. Aquí mi esposo le puso pegamento y también clavos. Al final va a quedar un marco. Él hizo dos de estos. Ahora en cada parte de la esquina va a poner las maderas que son un poco más pequeñas para así poder unir también el otro marco que él hizo, usando igualmente el pegamento y los clavos para que quede bien firme. Quedará como un rectángulo del mismo tamaño de la mesa de noche. A esta base sí le quiero dar un color. Voy a usar esta pintura en aerosol de la marca Rostoleon en color negro. Le pasé tres capas esperando aproximadamente 30 minutos. Esto seca muy rápido, pero el look que le quiero dar es como si tuviera unas patas o una base de hierro o metálica. Ya una vez que estuvo bien seca, entonces ahora sí la vamos a unir a la otra parte de la mesita de noche con pegamento blanco de madera y también usando los clavitos, pegándolo todo muy bien alrededor. También aquí en la parte negra, en la base, pusimos unas almohadillitas redondas para que se protegiera el piso, pero no sé por qué motivo no se me grabó. Pero quedamos súper encantados amigos con este resultado final. Aquí les voy a enseñar la cama y también la mesita de noche. Las medidas exactas son 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de alto y de profundidad tiene 38 centímetros. Bueno amigos, espero que estas ideas te hayan ayudado para que tú hagas también tu cama fácil y económica. Recuerda dejarme un like antes de irte. Chao, nos vemos en el siguiente video.